Muy buenas tardes colegas en el estudio, qué placer poderles informar desde acá, desde las instalaciones de lo que es la 4ª Brigada de Infantería en Chalatenango. Y es que quiero comentarles que hasta acá se ha trasladado el Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, esto con el objetivo de poder nombrar nuevos elementos de la Fuerza Armada y a la misma vez también poder entregar equipamiento militar. Acá ya me encuentro con lo que es el Ministro Monroy, quien nos dará mayores declaraciones acerca de toda la información que ha ocurrido durante esta mañana. Un placer Ministro poder compartir con usted este espacio. Gracias por el placer, amigo. Este día hemos presenciado la juramentación de 907 reclutas, son reclutas de la clase 2023. Ellos se van a integrar a más la segunda semana de febrero, ya estarían integrándose al Plan Control Territorial. Bueno, esta es también otra oportunidad que se les da al personal femenino, al interior de la Fuerza Armada, porque de igual manera en esta gestión, es la gestión en la cual se han ingresado, se les ha dado la oportunidad a la mayor cantidad de mujeres en la historia de la Fuerza Armada de El Salvador. También hemos hecho entrega de los nuevos uniformes, estos uniformes, como lo dijo el señor Presidente de la República al inicio de la gestión, que deberíamos de ir introduciendo la tecnología en la Fuerza Armada. Bueno, muchísimas gracias, Ministro, por esas palabras y desde acá mi reporte, desde lo que es la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango. Yo regreso la señal a los estudios y durante las siguientes emisiones vamos a estar ampliando la información. Buenas tardes.